En esta ocasión vamos a hacer la certificación de la balanza liquidada de 40 kilos, marca Torrey con una capacidad de 40 por 10 gramos. El equipo es completamente protegido en acero en unciedad de 304 y tiene función de ticket y etiqueta. El funcionamiento es muy básico y vamos a dar los pasos más generales. Prendemos el equipo por el lado lateral con esta tecla, esperamos que haga el conteo general y ahí nos va a dar el equipo ceros. El funcionamiento es muy sencillo, cogemos la llave, la insertamos y giramos a la derecha. Nos va a pedir un password que fabrica ese número 0 y la tecla es enter. Aquí ya nos muestra en el teclado el modo programación donde con la tecla enter empiezo a navegar o puedo directamente usar las teclas azules donde nos muestra crear producto, editar producto, cambiar precio, editar vendedor, editar publicidad, programación y formato, asignar la tecla directa y la configuración más de fábrica. Si vamos a crear un producto simplemente le damos nuevo club, aquí nos aparece que producto queremos crear y le damos la tecla 3. Vamos a crear el número 3 y le damos enter. Cuando nos aparece la descripción empezamos a navegar con las dos teclas, la flecha hacia arriba y hacia abajo, donde nos muestra descripción, código, departamento, grupo, precio, tipo, tara, fecha de caducidad, impuesto, ingredientes y volver al menú principal. Si yo vuelvo a editar el 3 o 4 si queremos, vamos a ponerle descripción o sea el nombre. Le damos la tecla de enter y digitamos que vamos a crear un producto que se llama arroz. Vamos a la parte del teclado, digitamos arroz y siempre confirmamos con la tecla de enter. Empezamos a navegar cuánto queremos poner más cosas, podemos ponerle el precio y digitamos que vale 2.500 el precio por kilo, le doy enter. Cuando ya queramos salir del menú simplemente le damos escape, giramos la llave de nuevo y nos queda el equipo para pesar. Ponemos el producto, digamos que 500 gramos, llamamos al producto 1, tecla plus, ya me dice que el precio por kilo es a 2.300, que es papa y que al cliente le vale 1.150 pesos. Si queremos directamente le damos imprimir y nos arroja el tiquete donde nos muestra el encabezado, el producto, la hora, la fecha, el precio, el precio por kilo y el total, el código de barra y un mensaje final donde puede ser gracias por su compra, que vuelva pronto. Si deseamos editar ese mismo producto, se hace la misma operación, giramos, digitamos 0, enter y luego vamos a editar club. Me dice que producto que voy a editar, vamos a editar el del arroz, o sea el 3, perdón, no voy enter, le doy 3, otra vez enter y empiezo a jugar con la misma descripción. Le doy enter, voy a sobre escribir, le voy a poner pa con ejemplo, enter, voy a cambiar el precio, le voy a poner a 5.800. Si necesitamos configurar las cosas, es lo mismo, girar la llave, lo mismo, girar la llave, pongo el producto, llamo al producto, press club, ya subí el precio, porque ya le he dicho que ya no es arroz y no papa, 5.800 o menos 900 y le doy imprimir. Si necesitamos configurar las cosas, es lo mismo, girar la llave, digitar 0, enter y empiezo a edgar acá. Puedo de pronto cambiar el precio de un producto, editar el vendedor, editar publicidad. Digamos, vamos a editar la publicidad. Yo no quiero que me salga LSQ Series, simplemente con la opción de borrar, borro todo esto. Y le pongo con la publicidad que yo quiera, digamos. Vamos a cancelar esas guardas, me doy enter y ya cuando yo quede en el menú, en la parte de que sale, me va a aparecer el menú. Ese es el scroll que empieza a moverse mediante, pues el equipo está en reposo. Si quiero cambiar cualquier otro producto, la misma presión, le damos 0, enter. Vamos a programar la fecha, podemos programar la hora, el modo si lo quiero, de ticket o de ticket, validar el precio, cambiar el password, cambiar el contraste a la luz de la pantalla o resetear todos los cambios que le hemos hecho. Realmente es un equipo muy sencillo porque aquí nos puede mostrar todo el teclado, todas las teclas de configuración inicial y la parte donde yo puedo cambiar de luz, llamar el producto, una función de escape, una función de multiplicar y sumar precios. Y una cosa importantísima es poder cambiar el papel. Para cambiar el papel, simplemente giramos esta tecla, esta palanca. Si vamos a poner etiquetas de sticker, siempre va a ser este rollo. Si vamos a poner papel continuo, aquí dice papel continuo. Es muy sencillo porque yo giro acá, saco esto y ya esta partecita me aflojó. Para sacar el papel simplemente tengo que cortar acá y saco todo el cabezal. Reemplazo, saco todo el rollo que lo pongo es en esta partecita, ¿sí? Y hago todo este recorrido hasta que me salga acá. Muy importante, esta partecita, este es un seguro para que el papel no se me mueva para ningún lado, para que me quede centrado tanto a izquierda como a derecha. Para volverlo a poner, lo mismo, giro acá. Ahí se siente que es la que aprieta. Cierro. Y muy importante, volver a mover la perilla. ¿Sí? Otra cosa importante, no sé si la cámara le alcanza a grabar. Aquí hay unos huecos, unos orificios. ¿Sí? Esos orificios, por el lado de atrás, nos dicen en qué botón debo poner el tope para cambiar el modo de impresión. Si es papel continuo, si es papel con separador o si es modo de impresora de etiquete continuo. Esta es la función básica del equipo. Casi siempre estos equipos tienen un sensor, en esta ocasión tiene un imán, que es muy sencillo para la apertura y el cierre del equipo. Eso es básicamente la balanza liquidadora de Torrey que está importando, que estamos importando. Espero que sirva de gran ayuda. Igualmente, en la página de internet de Torrey están los manuales digitales, los manuales en español y un software que es completamente gratuito para configuración y tener una especie de cuadro o de escargo de inventario. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.